Un Quijote sin su sancho y un torero bien armado con su capote y estoque resguardan la entrada del taller de la familia Linares. Entre botes de pintura de muchos colores, papel maché, cartón, pinceles y un sinfín de artefactos, el señor Felipe Linares platica el oficio de la cartonería y detalla el origen de los alebrijes, figuras que ya se han vuelto una tradición en la cultura mexicana. Yo soy Felipe Linares Mendoza, me dedico a la artesanía de papel. Fue mi papá el criador de los alebrijes. Nos platicaba que cuando estuvo muy grave que veía muchas visiones, cosas pero feas, a tal grado que se me parecían unos como monstruos. Las hacía de colores negros, las pintaba con caras de changos, con cuernos, colas, cabezas de gallo, pero con cuernos y cosas extrañas. Esta herencia artística ya es una tradición, ya que se ha hecho popular desde hace varios años en los desfiles del Día de Muertos en la Ciudad de México y en los que han participado tres veces con sus creaciones. Estas artesanías que llegan a nuestros días después de tres generaciones, que se han encargado de perfeccionar alebrijes y calaveras, además de desfilar por las principales avenidas de la ciudad, han sido llevadas al cine en películas como Macario y Coco. Tardaron hasta diez días con una. Según el trabajo que lleve cada pieza, que hay unas que van vestidas y otras no. Entonces las que cuestan más trabajo son las que van vestidas y llevan complementos, como por ejemplo estas que llevan espadas, un rifle, cosas así que llevan, son las que cuestan más trabajo. Pero ya para hacer una alebrijes que no hay molde, no hay nada, y eso ya es más difícil porque ya se necesita periódico y darle forma al periódico. Incluso el talento de los orgullosos capitalinos del barrio de la Merced Balbuena también ha logrado rebasar las fronteras del país. Me gustó mucho porque en películas y en museo, y que me invitaban a otros lugares a hacer, a hacer alebrijes, por ejemplo, en Francia también fui, en, ¿cómo se llama?, Canadá, también, en Escocia, fuimos a hacer alebrijes. Es por eso que la cartonería llena de orgullo a la descendencia artesana del señor Pedro Linares. Yo estoy muy orgulloso de hacer, de haber aprendido de mi padre la cartonería, como se le llama, y hacer lo que él hacía, y haber hecho otras cosas mejores que mi papá, porque así le ganaba yo un poquito más en pintura y eso, aprendí más. Pero eso ya es de cada uno, ¿no?, que trate uno de salir más adelante, ¿no? Aunque este año no participarán en el desfile, la gente podrá apreciar esas obras de arte en la apertura del Parque Urbano Aztlán, en la ofrenda de Día de Muertos del Museo Dolores Olmedo, en donde se exhibirán entre 180 y 200 calaveras directamente del linaje de la familia Linares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!